¿Por qué? ¿Qué le hiciste? Porque lo llevaban en un camión y parece que el burro... El burro frenó. El camión frenó y el burro lo llevaban amarrado y el pobre burro se dunco. Pasa para aquí, Tito. Pasa para aquí. Dime, dime, dime. Si lo quieres ver, vaya al Barranco Santo que está ahí enterrado. Si está enterrado no sé cómo lo voy a ver. Vamos, Tito. Vamos a ver. No es difícil ni nada organizar a toda esta gente. Como te lo estoy diciendo yo, el burro... Tito, ¿te sabe algún chiste nuevo, no? Bueno, pero ahora ninguno. Ahora ninguno. Espérate ahí que ahora vengo. Ángela, ven aquí mi niña. Yo le había prometido, Ángela, antes de hablar contigo voy a que vean a la gente de la batería que está aquí detrás y no por estar en este cuarto van a dejar de... Aquí está, la peña de la batería. Ahí está, ¿eh? Nosotros somos los suplentes. ¿Somos cómo? Los suplentes, los suplentes, porque lo verdadero no es el amor. Ah, de vacaciones. Bueno, pero lo hacen de puta madre. Muy bien. Vamos a... Según dice mi amigotito, vamos a contar un chiste, pero primero tengo que saludar a Ángela que la tengo allí. Vente aquí, Ángela, ven acá. A ver. ¿Cómo te llamas? Ya te lo pregunté. Te llamas Ángela. ¿Tú por qué me estabas tirando a mí la chaqueta? ¿Tú qué es lo que quieres? A ver, dime. Nada. ¿Entonces para qué me tirabas a la chaqueta? Pues que sí. ¿Tú querías contarme una cosa? Me dijiste antes afuera. No. ¿Pero serás mentirosa? No. Me dijiste antes allí fuera, mira, ¿puedo contar una cosa? Y yo te dije, sí, claro. Pues cuéntame, de todo modo. ¿Qué canción? ¿Me cantó antes una canción? ¿Qué canción? Es que me dio que me iba a contar un chiste o no sé qué. ¿Qué es lo que quieres tú, cantar o contar un chiste? ¿Qué tal? ¿Cantar? Pues venga, pero ellos tienen que hacer algún coro o algo. A ver, tú solo, como solista. Ángela, dime. Que lo adivine Javi. Que lo adivine Javi. ¿Quién es Javi? Él. Él es Javi. No, no, tú. Tú eres Javi. Que lo adivine Javi. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué tienes tú que decir la canción, Javi? Tiene que decir si canta la canción o canta el chiste. Ah, que lo adivine Javi quería decir que si ella dice que tú eliges o canta una canción o cuente un chiste, seguro que tú digas. Una canción. Venga, Ángela, una canción. ¿Qué canción vas a cantar? Pocahontas. Pocahontas, pero un trocito nada más, ¿no? Toma. No, un trocito, porque si no se acaba la cinta. Vale. Venga, un trocito de Pocahontas, a ver. Soñerante salvaje, conoce mis lugares, quizás tengas razón. Si no es eso, así soy salvaje para ti. No puedes abrirme tu corazón. Corazón. ¡Bravo! Muy bien. Vaya. Vaya fichaje. El padre. El padre. El padre. El padre. El padre. El padre. Que te salude, hombre. ¿Cómo te llama? El Moro. ¿Cómo? El Moro. El Moro. El Moro, dijiste. El Moro. El Moro, así. Bueno, bueno, pues el Moro. ¿Qué pasó? ¿Eh? Te puso... Padre no, por lo menos. ¿No le viene del padre? No, del padre. se siente se siente orgulloso si no la sabe completa de todos modos y si es el principio muchísimas gracias moro según tú mismo me has dicho bueno oye tito que pasa con aquí hombre no me voy a poner acá ven aquí me la pongo un dedito así para que vea toca el micrófono aquí sí hola es que no da corriente bueno toma me decías algo espérate no te vayas el hombre está moqueado contigo porque el año pasado el año pasado visité un concurso de chistes no ganado el poder y está esperando por las perras todavía a ver si viene por aquí a ver no yo estaba esperándolo pero como no venía hoy día pues esto es un cuento y esto me tomaron alto lo mismo como tienes una prima que tienes una prima para que ahora la vamos a saludar bueno se nos está acabando el tiempo o sea que que hacemos que cuente un chistito no 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 en el burro farmacéutico a ver si yo te digo un tema y tú eres capaz de contar un chiste un tema como por ejemplo esto como lo de la tele no se que de guardia civiles de guardia civiles a ver un guardia civil pues venga el fantasma guardia civil venga llega un a la cámara tito llega un llega un gitano por el bosque y siente socorro socorro que estoy mal herido socorro y se acerca el se acerca el guardia el de gitano y ve un guardia civil metido en un pantano tal cuello dice tú estás mal herido tú lo que estaba enterrado muchas gracias tito espero poderte saludar otra vez el día del concurso hombre igualmente venga sigue con tus maraquitas porque nos tenemos que casi nos tenemos que ir la máquina de trabajo a ver cómo suena a ver cómo suena quién es un arte y para los mongos ríete muchas gracias bueno se nos está terminando el tiempo pero queremos despedir a los dios los locos con el sentimiento que tiene este año tomás ante concursos y en general ante el carnaval 1997 que van con decimos al principio con ilusión pero también después de haber trabajado muchísimo durante mucho tiempo si ya se va notando que la cara de todo el cansancio es exagerado pero bueno ya quedan pocos días acabar hasta el último día de ensayar de prepararlo y que salga como dios quiere que les parece si empiezan a cantar en lo que nosotros ya despedimos la conexión y les dejamos con los dios los locos con lo que estaban cantando al principio que era bonito y que como lo cogimos empezado pues otra bueno otra cosa lo que ustedes quieran vale lo que ustedes me digan a ver qué es lo que van a alguna cosita de la despedida por ejemplo un pedacito ahí está víctor cogiendo el 4 para dar la tonalidad correspondiente y comenzar ya con esta despedida nos vamos a quedar con las caras las canciones y la buena fe y buena gente que hay dentro de los diablos locos y con eso les decimos hasta el siguiente grupo que será dentro de tal vez unos minutos tal vez una hora tal vez un día en fin seguimos dentro de un momentito nos dejamos con diablo los locos 1997 ahí están 1, 2, 3, y ¡Hom! 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 ¡Ya me voy! 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 ¡Gurvay! ¡Adiós! ¡Ya me voy! 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 ¡Hom! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!